Gracias, buenas noches. En este sector, ubicado en la parte norte de la capital, los moradores expresan que ya no saben qué van a hacer, porque los delincuentes le han tumbado el pulso a las autoridades. Para quienes nacieron y se criaron en el sector de los juandules, la situación es desesperante, porque entienden que tienen que vivir como presos en sus propias casas. Estamos viviendo un toque de queda, dile. Que falta más patrullaje para la zona. O de lo contrario, seguirán estas bandas haciendo lo que les da la gana. Falta un poquito más de patrullaje y que se incremente más en la noche el patrullaje mayormente. Desde 10 de la noche a por lo menos 3 o 4 de la madrugada. Recientemente, dos bancas de lotería del sector fueron desmanteladas. Denunciaron que se llevaron dinero en efectivo y pertenencias de los propietarios. Él es sereno de aquí del mercado. Entonces le tocó sereno esa noche. Entonces él vino, se aprovechó y rompió esa banca. Se nos llevó la alcancía y un par de pertenencias que teníamos guardadas ahí en la banca. Nosotros aquí subíamos a las 6 de la mañana todos los días. Ahora hay que subir a las 8 de la mañana. Porque para yo salir de mi casa con ese motor, para salir de mi casa yo tengo que salir primero y mirar para todos lados. A ver si hay movimiento o qué para yo poder salir. Cualquier cosa que yo vea que no puedo salir, me tranca otra vez. Porque lamentablemente no se puede salir antes de las 7 de la mañana de los guandules. En ese sentido piden mayor patrullaje por parte de la policía. Expresan que los delincuentes se han robado las lámparas que alumbran parte de las vías para poder cometer sus fechorías sin ser identificados. Sí, últimamente hemos tenido un azote con la delincuencia y más aún que se nos llevaron la lámpara, que el alumbrado público de la avenida, eso también favorece a los delincuentes, el cual hace más vulnerables a los moradores de acá del sector. Que por aquí la policía tiene que patrullar más y la seguridad, porque por aquí atracan demasiado desde que cae la noche. Desde que dan las 7, las 8 de la noche por aquí no se puede salir. Los vecinos tenemos que estar atrancados toditos. No, porque es que no hay militares, no hay fuerza aquí, porque aquí es lo que hay que hacer, el operativo Centella, y hacer un operativo y unir los tobaros, guachupitas, los guandules, y hacer el operativo que hizo Invertezo, aquella vez en el 1996, me acuerdo yo que recuperaron muchas almas, eso es lo que necesitamos aquí. Y un servicio ahí permanente, porque aquí la policía pasa por ahí y no se ve a nadie. A pesar de la situación por la que atraviesan, algunos evitan exponer sus denuncias frente a las cámaras por temor a represáreas por parte de los miembros de las bandas. En este sector de los guandules, el temor a ser atracado mantiene en su sobra a comerciantes y moradores. Expresan que a las 7 de la noche deben estar resguardados en sus hogares. Eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Gracias. Gracias. Gracias.